que ya me pedió medio voy a hacer instalo que no nos dejan tranquilo tini a ti y a mí nos dejan o jungler o carry muchas opciones ahí pero no querías probar a afir a afir a su por dios que cabrón se ha cogido un medio que como puede ser que el supo y las horas con que vas a jugar con respecto a un poco al flujo se trae un poco de hoy no debes yo y los agarrados de su portero de ninguna forma comte no puede curarse de esto para la gente me va a atrapar y tengo miniguas puedo hacer no vais a hacerse cumple otra vez cabrones me cojo el piso medio que no me he enterado yo no quiero junglear ton y perro para jungle es que yo tampoco me apetece ahora junglear pero bueno ve a te a... no se vea pues iros dos top y hacemos la manqueada podemos ir dos tops pero vamos a fracasar vilmente no puedo pillar a Woken si guardeais bien mmmm soy muy perro para guardear bien pues entonces mal vamos pues no pasa nada nada va que te vas a coger pues que me cojo yo vas a jungla con el mono no es que se me ha olvidado cambiarme las maestrías jaja pues me pondré prender pero ese tío es masu porque tira eh... que va va a ser al medio eh va a ser robot medio vamos a perderlo sabéis ya no dios necar se va a la jungla oh dios que remedio esta loco necar jungler como se llamaba esa tecnon si el invocador desconectado y el otro equipo todo el rato no vamos a empezar eh... eso es verdad hay un tío desconectado en el otro equipo a reiniciar no hemos hecho nada no ha pasado nada pues mira mejor así me toca con otro equipo mejor que no ha instaló aquí puedo cogerme cosas que me gusten a no espera a no espera a no espera nooo pues ha instalado de medio bueno ha instalado dios a cada uno un instinto eso de enline carganplank así bueno pues random pues ve y me ha hecho agarrando que violento voy a ser el mejor perfecto ahora lo que pasa es que no se joder por lo que puede hacer de todo que cabrón también puede cumplir no de por qué no que es ahora yo sé de amor para que para el abordaje oye ah no, gunplank está pero digo pensaba que tenía gunplank pensaba que tenía gunplank pensaba que la escalación de gratuito no es que lo tengo pero la escalación sigue saliendo vale sí sí igual igual con nocturnos pero no voy a coger la gunplank que voy a paquetear vilmente voy a hacer lo que se va mejor no tengo maestrias para una puta mierda no sé yo si de esto esta me van a servir me podría coger las que me uso para Jarvan sí que deberías aunque ahora que lo estoy viendo creo que pueden ser las mismas pues comentaría con Jarvan digo yo que Jarvan macho con la tontería no pasa de Jarvan pero me voy a coger las maestrías que me van a venir bien para ir arriba yo creo básicamente tienes lo mismo solo que en lugar de darte velocidad de ataque con la bandera te la das con la E sí sé sí sé pero que arriba puede que paquete mucho sobre todo si tengo alguno que sepa jugar arriba que a mi se me ha olvidado pero lo importante es que se van a comer la cabeza cuando vean que Zyra va abajo y Blitz medio puede ser van a explotar todos pues como te toque una Morgan en medio la vas a flipar van a hacer install, van a un instalear el juego no, por donde digo diciendo vamos a perder ahí llega mi madre justo para abrirla antes de que empiece por favor pues mientras voy a explicar una cosa mientras está la bonita pantalla en negro porque hasta que no carga esto no puedo mostrar la imagen ahí va para allá ahí va para allá y ahora debería estar mostrando la imagen o empezando eh pues sí, aunque la verdad es que todavía no he subido ninguno de los vídeos anteriores pero por si no lo habéis entendido jugamos nosotros y ya está o sea no vamos a meter gente al clan ni nada de eso porque no es un clan de verdad es un equipo que hemos creado entre nosotros y punto, pelota porque es random pero lo hago in before que la gente pregunte y no voy a agregar tampoco a la gente a los perfiles o sea no enviéis invitaciones a ninguno de los perfiles que estáis viendo aquí porque no los vamos a coger porque vamos a jugar en otro orden de cosas vamos a por mundo ehhh ehhh primero mundo y luego al instar esta claro claro pero bueno que no en serio es importante porque no porque tengo otra cuenta a crear que ya la diré para si hago algún live stream o algo así con gente pero por ahora no va a ocurrir me he volvido porque no mola meterse y estar así la gente que ha enseñado te ah echate una echate una no se que que no que me he metido para hablar con este déjame no me coman la cabeza y pues eso pero invadir jungla entonces el mundo y eso no tiene flash debía morir mundo empieza en el rojo no si po me parece que empieza bastante muy mal y ya estamos tardando ya estamos tardando venga 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 ah que me compro para arriba solo al principio ah ya me acuerdo ah me creo que potas si quieres nunca madura de tela nunca armado de cinco botas si quieres vas a estar contra ella si tiene un stun muy grande de primera que tiene dices de morgana pero Gragas le veo mayor problema también pero morgana está cheta tiene un Gragas es que me perdió toda la lo que pasa es que Gragas hay que tener más habilidad me cojone que silencimos un poco pero es el matojo de atrás del rojo no vamos aquí un pez indescaro sí un poco venga el del puño primero esperarme cabrones que soy muy lento hola está ahí pero cojero claro iba a llegar desde ahí pero tío nos ha visto verdad pues claro que nos han visto que yo pues no te hemos ido ¿qué hacemos? los hombres que van a venir todos yo te lo que haremos bailar salí o van a ir a nuestro rojo tiros porque hemos fracasado bienmente pues nada vuelvo no vuelvo eh todavía no empiezas neckard azul phantomas y luego en rojo ah phantomas y rojo pero necesitas pull necesitas hard pull lo necesito pero no empiezas a los fantasmas ahí no hay ningún fantasma que yo vea sí pero estoy poniendo un poco el rojo nunca pues que te los que te los cojo a jugar ahora que yo me voy para arriba voy que vayas a jugar que vayas a jugar ¿no has grabado Pablo con este algo? ah con el friki sí payday el puto mapa del no mercy sí que nos ha costado 20 veces para pasarnos lo macho pero nos lo hemos pasado suficiente creas medio no hay nadie no hay nadie con botas y una opción y un súbdito ya cosa que han empezado los lobos y aquí tengo Jacks tengo Jacks ya aquí a listar Dios que what ya no puedes estar ahí que si veo que me parte siempre puedo decir que Jacks está OP y ya está y salvo así las apariencias crack clara ya está con una posibilidad puto creep jompe pasa su por esta muy atrás no tengo rango jompe puto creep que no se quería morir macho creo que tengo que gastar la copoposta qué tienes hacks botas y potas vale Juan tiene mucha armadura y tiene bastante miedo yo debo tener wars joder juanpec, me doy un support de mierda que estas hecho pegarle al creep este cabrón es que me lo quiero cargar lo otra vez la liamos, o le gizcopal gizcar macho mis creeps no se están centrando en el creep que tengo yo aquí y me toca los huevos los mato yo vete rogan al final no me llevo el creep que queria llevarme el azul aún no me lo dan no ruben, no el primero necesito, luego ya lo siguiente no hace falta vale la parasa esta juanpec la parasa esta juanpec mierda puta que no me lleva ningún creep con esas gilipollas que he hecho la reticula en la misma y si ponen wars arriba por el jumbri juanpec p puedo poner uno aquí en la yisla me refiero aquí en esta de aquí donde estoy pero mira están en medio intentando hacer tramos a juan ramón pero no pueden quién era su jungler por cierto era mundo no sé mundo vale tiene mucha vida me lo dices o me lo cuentas un poco de todo huamper huamper si dice pero no lo has visto venir nada un flash fuera yo no tengo maná para nada progresar de ahí tini pese a que se explotan que es que ha girado que quieres que le hagan hasta una posición de mano para meterme de carlos hagan petos guasfobel en el tren de los que yo he visto venir culpa la verdadera que esto si cuando está encima de mí nosotros como quieres que huyamos pues nada cuanto prende el tío tío pero bueno hasta con la vida que se ha ido que tenía el prender puesto tío y no se muere pero tú lo has visto los que marchan pues nada pablo cuando lo subas el vídeo me dices a cuánta vida se ha quedado el mundo no lo puedo ver porque no lo estaba viendo que está proponiendo que me está puseando el tío este pues lo miraré yo en el loll replay pues eso que de esto debería grabar con eso pero que el loll replay es para perdedores que va que no que luego tengo que sincronizar audio y vídeo me da pereza hasta ese es el grado ya no es 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 aquí arriba no se ha gustado la verdad todo hubo sal después de que los papás andalas gracioso Joder, putos Crips Dejar de matar a los Crips enemigos Joder, macho Los dejo siempre a un piscajo y me los matan Me voy a poner guard en el río ¿Qué? ¿Qué dices? Estamos totalmente a la par Estamos sin pegarnos prácticamente Y puede que te hubiera guardeado Porque está yendo súper descarado a por ti, vamos Ya lo veo, ya No me he dado cuenta de lo que... Ah, que está el mundo también, vámonos, vámonos Tranquilo Métale, métale Ya estoy subiendo, ¿eh? ¿Y ahí bien? Sí, tengo, tengo Vamos Métale, Rubén Gilipollas Me ha matado, pero se muere el también Me ha llegado a dar la hostia ¡Hala, venga! Joder, macho Cómo se ves en el culo, ¿no? Ya ves Dios, que es tan peda Me ha metido con toda la pared ¿Qué pasa por ahí abajo? Venga, hombre Juanpe, tu pasiva Ya Ah, qué fallo Y fallo Y le ibas a matar si le ibas a atinar a Juanpe No lo hubiera matado, ¿eh? ¿Ah que no? Quitaba 200 y pico en el primer nivel Venga, tío Me pongo la E y no le ataco O sea, se me tira el con la E mientras llamo el gancho ¿Qué tal que ha pasado 4-0? Sí ¿La ha liado parda el cabrón? Sí, ya lo veo Es lo que se llama tener una flor en el culo Lo mejor es que me ha matado el Jax ahí Que le tenía que haber matado yo Pero me ha llegado a pegar Cuanto ha hecho el ataque le he puesto el clon Le ha pegado el clon a mí, ¿no? O sea, se lo había hecho bien Pero el hijo puta no se ha conseguido matarme Eh, Jax no sé dónde está Pero vamos, debería ir hasta aquí ¿Quién va a poner un guard? El nene Faja aún así me pueden venir por atrás y no darme cuenta Pero joder, ese creep lo quería Es ese, ¿eh? Ahora es ese, ese ¿Es ese creep? Ah, que lo saqué ayer Muteate, ¿eh? Eso es el karma Sí, Gragas se hace 4-0 Pero luego se reconecta, macho Juanpe, si vas a quitarle a tu madre, muteate, tío No me oye, creo que sigue quitándole a su madre Ha puesto guard arriba ahora mismo ¿Estáis, nenes? Sí, 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 pero aunque... Sí, 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 pero aunque... Eso está liando de guardísimo Sí, 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 pero aunque... Bueno, a mí también me ha dado un lagazo pero animal No me he enterado de nada ¿Quieres hacer la solución o no? ¿Cuánto...? Dejar de follaros el micro, tío Aquí está, puede que vaya para allá Y Gragas Míralo Y no me ha matado de puto milagro Se está liando parda por ahí Yo creo que me quedaré... Seguiré aquí arriba farmeando Eh... Bueno, ya, compre, que le quisques, eh Pero bueno... Está aquí todo el mundo, ¿o qué? Hay cuatro aquí, eh No, y dos, y dos Dispara Lo estoy calculando, a ver si le doy a Gain o al Toro Pero bueno... Pues nada... Que podemos hacer su render al 20 Que están... Madre mía, ¿qué está pasando ahí abajo, macho? Yo es que bajaría, pero ya se me puse a la torre Venga, ven para mí, si puedes Poder, puedo Y Gragas 6-0, ya Eso no es para mí Ya está... O sea, ya lo que pasa es que no sé Como se ha de tanto al matojo La mitad del tiempo no sé si está o no está Pero es un poco tonto, o sea Ah, venga, ya, mata al creep, coño Estamos aquí perdiendo el tiempo Hay tres ahí, Pompe Hay dos Pompe, usa la planta Prefiero ponerla al de War, o sea, mira, veis Sí, y si se arrima, creas la planta Que también te van al de War y hasta matas Eh, bueno No, ¿qué cojones ha pasado ahí? Macho, ese mundo como no está muerto Pues la verdad es que es una buena pregunta Sí Aquí no hay nadie ¿Teníamos a alguien detrás o no lo ha aparecido? El mundo Que te gusta la torre Manos a la torre Que eso, que el mundo no tiene suerte tampoco Le tiró al prender O sea, que me toca los huevos y se muere Qué macho, ¿qué van a tener tres o cuatro de escaparse todos de folla? Ya ves Es que yo me suicidio de arriba, pero bueno, se ha muerto el tamaño O sea, habrá que farmear hasta más no poder Fuf, porque si no, por matar no vamos a ganar dinero Yo, ¿dónde mierda? Ah, vale, no espate Martillo mío va a hacer Bueno, mira lo que viene por ahí, ¿no? Ya, 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 lo estoy viendo Sí Les saludo Y gradas 7-0 Y otra vez con los dos bufos Si, la verdad es que otra muerta de desigua va a ser robar las alzas de... De... Jacks SS, ya ha tenido que revivir No, hombre, qué rango es ese Lo que no sé es si va a ir para arriba o va a ir para abajo a liar la parda ¿Te voy a ayudar? Así que tener cuidado, yo voy porque la torre me la van a pusear Bueno, y la dejo de atacar la torre, pero tú la has visto, Rubén Ha fallado, ha fallado la E Total, Rubén, ¿has visto que le ha dejado de atacar la torre en rango? Sí Pero bueno, es que esto se está lagando de mil y una maneras, al menos yo Te digo que estoy teniendo golpes de 300 de ping porque esto le sale de los putos huevos Y aprovecha que es... bueno, ya no Jacks definitivamente no está aquí ahora mismo O está en algún matojo queriéndome esperar para hacerme alguna trama, vamos Pero vamos, que no creo No, sí que está vuelto ya Ha guardeado, y yo no tengo guard, así que creo que voy a volverme un momento a por mi guard Que se me va a comprarlo antes Voy a aprovechar y también compro guard y algo más Comprar guard para una temporada y así no tengo que volver Está mundo aquí Que podría bajar para abajo, pero es que mi torre de arriba me la van a pusear Ya, por eso, si tú estás con el tío de todo... Ha guardeado por esto, Nekar ha guardeado en el matojo de... del río, pero es mucho de averroncharse contra la torre Así que puedes... si vienes por el trimatojo le podemos hacer alguna seguramente Alay, graga, sale el azul Estará en los matojos de arriba, créeme, o sea, este tío está en los matojos de arriba todo el rato escondido para quererme hacer tramas No vayas por el río, eh, por el río está guardeado No, le tengo a los goles, hasta que parezca Aunque, puede que se haya ido, o no sé Es que está siempre en el matojo queriendo hacer alguno No, ah, se ha ido el cabrón, no está abajo Ah, que baje Y está mundo también Vale, pues voy para allá en cuanto me cargue a estos flicks Se han hecho los fantasmas Vamos para abajo, vamos al medio Dejando a uno Oye, una de caso Me estoy yendo, estoy yendo Eso es lo que estoy diciendo, que estamos yendo Entonces aquí no nos podemos mover mucho Me gusta la torre, esto me gusta Tampai, Pablo O sea, no está yendo por mí, no deberían, tengo esto Ah, ese Jax está muerto, tío A ver, cuidado porque como tiene ulti Eh, ¿quién se ha metido el matojo? Que no lo he visto Pues no sé Como le gusta tirarnos cosas desde fuera, macho No, al de arriba se me metió alguien Probablemente Jax Pablo, vete arriba Cierto, no, esto se ha vuelto Joder Sí, cogeme Imbécil Cuidado la torre, eh, mono, ¿dónde coño quieres irte? Pero, mirame, el azul Vamos, ¿tenía el azul o no? Ir, coño Me cae con esa vida, meterse Sería hacia el del aplastar Hala, ya me tengo que ir Sí, yo estoy muerto, así que Ya veo Eh, es ese Jax, ah, espérate Se está yendo por el medio totalmente descarado Ya se está yendo por el medio seguramente Nada, me vuelvo a la torre Lo malo es que me ha dejado topbuseado Tendría que haber matado algún creep ahí arriba ¿Y el dragón? Me vuelvo arriba Mira, Jax, acaba de llegar ahora para allá Le hacemos la trama ¿Con qué? Con el brazo Venga, tío, justo Joder De verdad, man Pero bueno, me vuelvo arriba Que ahora sí que tengo que defender mi torre Ah, la hay Gragas aquí Uy, yo creo que me ha quitado Sí, nada, ya me he dejado que huyo Me tiras la gana No me jodas Qué macho, están campeándome la puta jungla Me he ido a su puta jungla a robarles también Porque si tú estás, se tiran todo el rato en la mía Eh, Tini, ¿has visto el gancho? Coño, no ¿No has visto el gancho que ha atravesado a tres? Jax, ¿sigue en el medio? Sigue en el medio Bueno, voy a hacer un viaje a su jungla Que estoy hasta los huevos que me roban la mía Pero a TNKR voy a guardar justo la entrada Yo es que da igual Porque te vienen los cinco aposta Y yo ahora voy a robarle su azul A la mía que pueda Pues Jax está aquí conmigo Y aquí abajo no hay nadie Ey, tío Que el lanzar el clon No me jodas, macho Si los le voy a pegar Tío, le voy a dar el clon y escapo Pues no, macho Una folla Me ha pegado a pegar en área o algo Hombre, el stun es en área, pero Pues ha debido ser el stun el que me ha hecho, no sé Porque me cago un poco Y digo, ah, pues clon y fuera Al matojo y luego por arriba Y ya está Pues tengo mala folla de no escaparme Voy a volver abajo con Tini y tal Mierda Míralos por abajo Pues ya teamfiles a Cholón Yo ya paso de la torre de arriba Ven al dragón Pues yo veía robarle su Toda la jungla Está en el dragón, pero está parada Pues deberías venir al dragón Mágica a su jungla Pues deberías venir al dragón Más que a su jungla, repito Voy a que estoy robándoles el azul Pues lo siento Vale, vení, vení, vamos Venga Pues ahora Venga, iros, iros Nada El dragón El dragón se iba a su Nada, venga por mí que venía Y la, 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 venga Nada, ahí viene Sí, el dragón Estaba en el azul Es que encima lo sabía Tiene la folla de que justo tenía que pasar el dragón Pero yo me voy Pero me voy lentamente Se está tanqueando la torre Un solo, el hijo puta Pero que te, vete Por el tipo esto no voy a hacer nada No puedo huir Me ralentizo Ups, mayúsculas Qué macho, también me va a joder Que justo lo estoy robando Y justo aparece Qué macho Corto, debería haberse establecido No tendrán ni guard, macho Que tienen la folla de que asoman Y justo lo Paran al azul No, guard ha puesto el este Ah, vuelven a hacerse el dragón Ah, no, sí La tienen a aplastar Por ahí no vayas tampoco por el tanque Eso iba Hala Bueno, pero si me quedo Solo no hago nada Pero aquí estoy yendo Pero estoy sentado Cuidado si es Gragas Gragas está yendo por ahí Bueno, pero puede atravesar Por Hats Ronaldo se va Oh no Ey, que voy Que no, que es mentira Que por Gragas no voy Mira que folla Le ha calculado el ángulo Ya le torre macho Dios Que ese te destroza Uy, si ya, si me ha destrozado Es que no te hará que acertar El barril si va hacia él Pero sí que lo ha aceptado Está muy cheto Este Gragas, que decir No que sea un personaje cheto Sino que Estela está liando Si se está cheto Se quita un huevo La W le hace que él se la apelé todo A ver, tenemos dos Dos de las mías son absurdas Pero absurdas A mí tampoco parece de lo más cheto No se han dejado un puto fantasma Los cabrones Sí, sí, todos A mí me han jodido todo Que me han podido joder y más Y eso sí Si te arribas a su jungla Precisamente aparecen, macho Bueno, ahí me da Pero bueno Que sí, yo he pensado Yo he pensado lo mismo antes Así que bueno Si voy hacia el barril No se creerá que No me va a ir tanto Y lo voy a tirar para atrás Pero no Sí que lo has clava Que sois unos lows Todos Eh, Jacks está defendiendo su torre de arriba Vale, eso me da un momentico Voy a comprarme el martillolado Terminármelo Ah, quiero ver qué tiene Tiene, no tiene muchas cosas La verdad La lista Irá Vayne a ayudarle Y el Dragas también Lo puedo asegurar Así que vamos a hacernoslo ya Y eso ya juega el drag Claro Ahí están todos Uy, va Mira la vida de la lista Mira la vida de la lista Vamos, que se muera, macho Por Dios Corre, Nekka Joder, macho Rundo, macho Ala, y no le doy Venga, hombre, tío No se ha muerto No se ha muerto, no Déjale tranquilo Y, ¿qué? ¿Cómo, coño? Pues nada De las 600 de un barril Yo me voy O sea, no me voy a enfrentar A la, ya va a echar otra Zubka Sí, tío Macho, sí, que esta me está quemando Macho, que eso no saben tener folla Nos llevan el doble de muerte Pues eso Es que tú no sabes lo que es Lo enervante que es, macho Todo depende de mí Brrr Estiris, tienes que haber sido Karchus Y esa es el Karchus A veces que se escapa Si no me deja in medio Ah, que te mato Que es mentira Que no Que sí Mira No sabéis Lows Así se lo mata De folla Sí Vamos a terminar la partida De una vez Hemos perdido Pero por culpa de Ah, es más Tengo que decir All report my team Así mierda No me da tiempo Report all my team Y ya está Como lo dicen todos Macho Así mucha gente Así, report all my team Así claro, hombre Con dos cojones Pues eso Que mi team Está lleno de Lows Y perdemos Bueno, Juan P O sea, a ti no te lo vuelvas A coger De su por en tu puta vida ¿Por qué? Es una mierda No he podido ver La mayoría Eso de su por no sirve Juan P Estaba muy ocupado Arriba en mi línea Pues nada Me han entrado en medio combate Como se ve Lelo Ya no veo su elo Es su perfil Pero eso es muy complicado Poderse a mirar perfiles Eso es mucho trabajo Yo miro las victorias Y ya está Porque las victorias Realmente Como te puedes Solar las victorias Y no las derrotas Puede ser un tío Que tenga mil victorias Y dos mil derrotas Pues que sois unos Lows Pero que no pasa nada No pasa nada Porque esta vez Ya tenemos una grabada Que perdemos ¿Veis como esta vez Que vamos a perder? Sí Pues eso, ya está Pues otra ¿Por qué está no valido? Sabes que en la subestrat Te coseremos a no me gusta Pues qué lástima que me da Ah, chau Debería Debería No